... Hiperhidrosis es el tema del día de hoy. Josver Samarano nos sigue acompañando, especialista en medicina estética y en envejecimiento. Y estábamos hablando sobre la toxina botulínica tipo A, también conocida como Botox. Este término ya fue aceptado por la RAE para podernos referir a esta toxina. Y le decía, porque hay muchas personas que le tienen temor a este tipo de tratamiento, sea para las arrugas o sea para algo más médico como la parte de hiperhidrosis. Pero, ¿qué pasa con el Botox? El Botox no rellena, pero sí paraliza los músculos como nos lo decía en la parte anterior. Vamos a aclarar bien qué es esta toxina. Así es, el mecanismo de acción de la toxina botulínica es relajar, relaja la musculatura. Por ejemplo, vamos a graficar o a ilustrar en el caso de las líneas de expresión. ¿Por qué se utiliza esta toxina allí? Simplemente porque relaja el músculo que es el responsable de la arruga. La arruga se da por la contracción y relajación, más que todo por la contracción que es la que hace el quiebre. Entonces, al colocar la toxina en esa musculatura, se relaja el músculo y desaparece la línea de expresión. Si nos vamos a la región axilar, al colocar la toxina botulínica, se va a ir hacia la musculatura lisa de las glándulas sudoríparas y de esta manera relaja la glándula y no va a permitir que se dé esa contracción para liberar el sudor que está dentro. Muy importante. Y saber entonces que no pertenece a sustancias de rellenos para nada. No es un relleno, simplemente es un medicamento que se utiliza para relajar la musculatura. Ah, que lo utilizan los neurólogos para la migraña. Sí, es excelente a nivel de la región occipital porque relaja la musculatura y así en diferentes zonas del organismo. Sí, se utiliza en diferentes áreas, no solamente en la medicina estética o dermatología o incluso los plásticos. Oftalmólogos también lo utilizan. Cuando, incluso por acá nos están diciendo sobre el bruxismo, ¿sí? También, también, claro, de verdad que sí. Sí, fíjate que no había hablado de eso y es un tratamiento que utilizamos y que realizamos en el consultorio. Van muchas pacientes al consultorio referidas por odontólogos o simplemente porque tienen el problema de apretar la mandíbula en las horas de la noche durante el sueño y entonces con unas pequeñas unidades que le coloco a nivel de la mandíbula, del músculo macetero específicamente, se puede relajar esa musculatura y el paciente duerme de una forma placentera, disminuye el arco mandibular, todo el ángulo mandibular y por supuesto que ya se controla el bruxismo por 6 u 8 meses. Sí, le iba a preguntar que cuánto más o menos también duraba el efecto de la toxina botulínica en las axilas. ¿Cuánto tiempo va a ser el beneficio aproximadamente? Fíjate, Daniela, el tiempo que describe la literatura es de 4 a 6 meses, pero la experiencia me dice que depende de cada paciente, cada paciente es un universo, hay pacientes que van una vez al año para realizarse el tratamiento, como hay pacientes que van de 4 a 6 meses, todo depende del paciente. Sí, y luego que se le aplica la toxina botulínica al paciente en la parte axilar, ¿cómo debe ser su higiene? ¿Puede utilizar desodorante al mismo día? ¿Debe esperar un tiempo? ¿Cuáles son los pasos a seguir después de que ya el tratamiento en consulta sea realizado? Fíjate, el paciente puede incorporarse inmediatamente a sus actividades cotidianas, utilizar desodorante o loción antitranspirante, pero sí se le aclara al paciente que el resultado lo va a comenzar a apreciar a los 10 días. No antes, claro, si es antes mucho mejor, pero para no crear expectativas al paciente, le decimos que de 10 a 15 días para que logre el control total y pueda notar que ya no va a sudar en la zona de las axilas. ¿Se puede utilizar cualquier tipo de desodorante en sus diferentes presentaciones, crema, rolón, spray? Nosotros recomendamos una barra que es medicada, pero si no consiguen la barra medicada, pues no vamos a limitar al paciente, sino que simplemente una loción antitranspirante o desodorante. ¿Qué tipo de jabón se debe utilizar en esa área? A nosotros nos gusta indicar un jabón neutro y que cuando se realicen la higiene a nivel de esas áreas, que coloquen el jabón líquido o el jabón en barra en las palmas de las manos, hagan espuma, se lo lleven a la zona, enjuaguen esa zona, por ejemplo en la izquierda, luego a la derecha, enjuaguen la derecha para que no se contamine. Tenemos esta opción también para, igual con los desodorantes, ¿no? Vemos como incluso a veces se pueden contaminar las barras. Sí, también, por eso a veces le recomendamos el uso de spray. Entonces se coloca un spray de un lado y del otro para no contaminar la barra. Cuando nos habla sobre la barra medicada, ¿qué tipo de sustancias aproximadamente tiene? Y además, ¿cuáles son los beneficios que da? Tiene cloruro de aluminio. Realmente lo que hace es que localmente controla la secreción de ese sudor, pero eso causa un tamponamiento, pero es un tamponamiento temporal. Es de pocas horas, entonces el paciente si no recurre a otro tratamiento como la toxina botulínica, no va a controlar esa sudoración. Va a ser un control, pero de poquitas horas. Sí, tenemos estas alternativas. Nos habla entonces de cuatro o seis meses aproximadamente este efecto. Entonces podemos pasar una mitad de año prácticamente con hiperhidrosis controlada y hacer un retoque para el próximo semestre del año. Serían aproximadamente dos consultas al año. Sí, aproximadamente dos consultas. Hay pacientes que esperan hasta el año porque resulta que ya cuando se va perdiendo el efecto de esa toxina botulínica o botox a nivel de la axila, el paciente va recuperando y va presentando hiperhidrosis nuevamente, pero un grado menor que el grado en comparación al que vino en la primera consulta. ¿Va mejorando entonces? Sí, va mejorando. Así como mejoran las líneas de expresión posterior al botox, pues también sucede con la hiperhidrosis a nivel de axilas. ¿Cuánto tratamiento algunos pacientes necesitan retoque ante esos seis meses? Fíjate, a nosotros nos gusta colocarle, por lo menos en el consultorio, el tratamiento y a los 15 días le repito el test de minor. ¿Por qué? Porque puede suceder, somos humanos, errar es de humanos, de pronto no agarro toda la zona, entonces le aplico botox en una zona pero dejé de aplicarle en otra. Entonces con el test de minor lo que hago es pulir el tratamiento, lo que hago es cubrir lo que no cubrí en el tratamiento anterior. Claro, entonces tenemos un seguimiento de este paciente bastante indicado, progresivo y con el control. No es que van, se colocan la toxina, van a su casa y se olvidan del médico. Exacto, no. Bueno, existen los deportistas o los pacientes que generalmente los hombres que se lo hacen y ya como controlarán la sudoración es suficiente, pero existen otros que sí les gusta ir para recibir sus recomendaciones y para mantener controlado y al margen ese problema. ¿Y qué recomendaciones nos puede dar el día de hoy también a esas personas que nos están viendo? Bueno, fíjate, primero si notan que hay una sudoración excesiva cuando están en reposo, si no están haciendo ninguna actividad física y notan que sudan mucho, pues acudir al centro. A nosotros nos pueden contactar y con muchísimo gusto le podemos dar una orientación y realizarle una evaluación y de esta manera hacerle un protocolo de tratamiento. Utilizar lociones desodorantes también, como te dije, emplear el jabón neutro, si es posible jabón líquido, limpiar una axila primero, luego la otra. Y bueno, en líneas generales está, ah, bueno, no limitarse con las prendas de vestir. Cuando un paciente, tú lo ves, una amiga, que lo ves que siempre utiliza el mismo tipo de prenda de vestir o el mismo color, podemos preguntarle si le sucede algo o si ellos nos comentan, pues los televidentes deberían ya con el programa de hoy estar atentos que existe ese problema y que mucha gente se limita a utilizar unas prendas de vestir de un color oscuro para que no se note la mancha cuando existe una solución que es un tratamiento y un medicamento que se pueden aplicar. Por supuesto, además con epididrosis se puede notar incluso con cualquier color. Así que es mejor el tratamiento. Sí, pero es algo como una creencia que ellos tienen, pero sí se nota. ¿Cómo pueden contactarla? ¿Cómo pueden conocer más del centro? Fíjate, nuestra forma de contacto es a través de la red social Instagram y nuestra cuenta es arroba D-R-A, doctora abreviado, D-R-A, Josmer con J. D-R-A-J-O-S-M-E-R, doctora Josmer. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ustedes, Daniela, gracias siempre. Josmer Samblano nos estuvo acompañando, especialista de medicina estética y ante envejecimiento. Ustedes recuerden nuestras redes y también nuestro canal de YouTube. Allí pueden ver todas las entrevistas que hacemos para ustedes, que posteriormente subimos para que la puedan disfrutar y la pueden conseguir en nuestra cuenta de Instagram, arroba salud-gb. Ahí está el link, le da clic y los lleva al sitio para que puedan ver las entrevistas. Mi cuenta, arroba Daniela J. Salas, será hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.